Estamos, no sé si luego la presentación ya la va a subir, o si arrancamos con el video. Prefiero arrancar con el video. Vamos arrancando el video porque independientemente de la... Vamos a ver el audio, doctor. El primero, perdón. La idea. Y por primero te voy a preguntar. De una moneda internacional. Que a mí me emociona la sola idea. El petro. Petro moneda. Pero que se fundamente sobre todo en la carácter reserva de petróleo que tenemos en algún país del mundo. Así como en otra época. Para vivir moneda debía estar esa misión sustentada en el oro. Y el Estado de los Unidos fue el culpable de haber roto lo que era la referencia al patrón oro. Y ahí empezó el descalabro. Y además la utilización abusiva, unilateral, de ese privilegio que nadie le dio a Estados Unidos. Y se lo abrogaran. Y han inundado estos números de dólares que no tienen ningún valor. Han comprado, como dijo Fidel, medio mundo y más con puro papel. Que no tienen más valor que lo que cuesta el papel. Una petro moneda. Y se da, sobre todo, una propuesta para los países, los grandes productos de petróleo. Y los países que tenemos mayores reservas de petróleo. El primero, el primero que voló, era nada muchísimo más ambicioso. Era la creación de un crono monetario que ustedes manejan los códigos. Sin embargo, dos años atrás, aquel 8 de diciembre, surge la creación de las criptomonedas. Ahora, lo que no puede quitar es que somos el primer país y el primer Estado-Gobierno que genera unas criptomonedas. Las demás han sido iniciativas privadas. Vamos a ver qué son finanzas digitales. Se llaman el código internacional FinTech o tecnología aplicada a las finanzas. Luego vamos a estar viendo la creación o la arquitectura de las criptomonedas. Después vamos a pasar a un momento determinado a las formas de pago. Y luego, en lo último, vamos a tener alguna discusión. O pregunte y respuesta de cuáles son estas alternativas que tenemos en este momento. Sobre todo, en estos últimos 30 días, donde los ataques han sido abismales contra nuestra moneda, que no es el peso. Nuestra moneda va a tener en este punto. Porque en varias discusiones, junto con la disputa, hemos tenido varias discusiones en los grupos, hemos tenido varias discusiones inclusive en donde estamos haciendo vida política. En el ataque al nombre de Bolívar. Quiere quitarnos de nuestra moneda el nombre de Bolívar. Y el ataque donde la penetra en este momento en la economía está penetrando. Otra moneda que es el dólar que está motorizando la economía, está atacando la moneda en Bolívar. Debemos inclusive tomar, estamos renovando propuestas para el final del ciclo. Este es un ciclo que comienza de cuatro charlas. El profesor, la próxima va a ser el día jueves en la mañana. Si todo lo demás es en la mañana. Entonces, las demás conferencias son en la mañana de 9 a 12. La próxima es con el economista, el derecho de un ser. Luego hay partes que vienen con el profesor. Adelante, compañero, bienvenida a Ingeniera, Ingeniera Elieca, bienvenido a Ingeniero Juan José, y compañero ahogado, que son emprendedores, y que confíen en este país, que confíen en economía, y que vamos a motorizar, y que estamos motorizando. Sin embargo, estas cuatro conferencias, el final va a ser el día jueves, y al final del jueves, ahí me estaba comentando el profesor y el director de despacho, que hemos invitado a algunos compañeros que están incorporados a la actividad política del país. Porque la actividad política protagoniza decisiones sobre propuestas que se hacen en el área de economía y macroeconomía. Y ustedes tienen el mayor peso, que es regular toda la arquitectura económica y financiera bancaria del país. Si, de verdad, vamos a estar en el último cuarto de este ciclo, que es una visión 360 a lo que está pasando. En el punto del Bolívar, no podemos permitir que nos quiten el nombre de Bolívar a nuestra moneda. En nuestra moneda de circulación está la constitución, podemos usar palestinos. Por eso, el petro, el nombre exacto de los petros que tiene en su categoría, se llama un stablecoin. Una moneda de estabilización, una herramienta de estabilización económica, en un proceso que estamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de bloqueo financiero, un proceso de ataque. Y este último proceso de ataque, en los últimos 30 años, ha sido abismal. No ha habido otro país en el mundo que lo haya vivido en la historia de Puerto Rico en el planeta. Pero estamos buscando las formas en el marido. Lamentablemente no tenemos estribos. Habíamos, no podíamos llegar a los estribos de los videos, posiblemente en el ciclo, si lo haya llegado. Estoy viendo que me grabamos unos videos. A veces es como el metedor, que es un especialista en economía internacional que grabe un video. Él prefiera hacer un estribito. Para la apreciación de él. Nosotros hemos tenido la oportunidad de este mismo foro visitarlo en otros países. Porque hay interés. Hay interés en Venezuela. Hay interés en la criptomoneda creada. Y hay interés en la única criptomoneda respaldada que existe, que es la nueva. La única que tiene valor de rescate. Ayúdame aquí, primero. Es la única que tiene valor de rescate. Para abrirlo aquí. Si Bitcoin, hoy en día, ayer, hoy ha habido a... Hoy ha habido a... Hoy ha habido a... Por cada uno. Por cada uno. Si eso se llega a cero, nadie lo puede. Dale, ve. ¿Cómo va, lo ve? 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 ¿Qué te pasa en el teléfono? Ya no nos pueden quitar. Pero bueno, sin más preámbulos, arranquemos con... La página 2 no se grabó. Ajá, vamos a eso. ¿Qué es una criptomoneda? Vamos a empezar desde lo más básico. Y en el término cryptocurrency. Y se trata de... Medios de intercambio digitales. Son activos digitales. No existe. No es fiat. Voy a detenerme en este término. ¿Qué es dinero fija? Dinero fiduciario. Ustedes, algunos compañeros manejan esto porque tienen que estar haciendo chequeo de cuánto dinero está disponible en los bancos. Pero también, a nuestros compañeros en los bancos se les permite, a veces, hacer una extensión de su capital en base a los decretos de emergencia económica. Y en el pasaporte, los jueces, no sigan a nosotros. Y no se te calcula. Dinero un poquito, uno que dice algo. Lo decía Chávez, eso no vale más que la impresión del papel. El boludo tiene el espalda. Necesitamos un guisar, tranquilo. Necesitamos un guisar, tranquilo. Vamos a ir probando. ¿Y es que no es dólar? ¿Y es que no es dólar? ¿Alguno es dólar? Necesito ver algo. Sobre la moneda que hoy en día tiene mayor confianza. Gracias, compañeros. El valor de confiabilidad que existe en la transacción que estamos imputando hoy en día sobre los dólares que están rodando en todo el país, el valor de confiabilidad, usabilidad y transabilidad que está habiendo sobre el efectivo, en dólares que está rodando, solamente está en la confianza. Y muy bien el libro del dinero, In God We Cross. Si vemos un dólar impreso antes de 1900 para el siglo, el dólar decía que valía su valor en base al oro del tercero federal. Estamos reclutados sobre el oro. Hasta que alguien, como son los compañeros, los compañeros hacen un entramado sobre una arquitectura completamente capitalista, que es el entramado capitalista, no puede dejar de atender sus intereses. Conocemos y sabemos que el reforzamiento de la señora de la ciudad es una institución privada que presta sus fondos al Departamento del Tesoro, pero sus fondos en lingotes, en oro. Ellos son buenos prestamistas. A partir de 1945, se instala la pizarra, pero vamos a seguir avanzando, la próxima sí tenemos la pizarra. La pizarra, a partir de 1945, cuando los aliados y el supero, los americanos, ya en la segunda tarde nos dijeron que el obvio es que el mismo policial impade en Europa de dólares. Empezaron a ganarse, empezó a comercializarse en todo Europa, en Egipto, pero un país aliado, le digo que está bien, no estoy asistiendo a la zona marcha, el día de Nueva York, pero este país aliado, que es Francia, Charles de Gord, le dice que Estados Unidos, tengo muchísimos millones de dólares, muchísimos dinero rodando en economía, necesito darle esos dólares, como tú dices, que vales, cada 35 dólares, le vas a dar una bolsa de oro, necesito que me ayude más de eso, en oro. Eso trae un largo y líquido, en una larga disputa entre ellos. Hasta el año 71, Richard Nixon, muchas gracias, mire, hasta el año 61, Richard Nixon se fue, y dijo, no, cambio, me dio a ser cubierta, y dijo, que iba a ser roja, sobre la confianza, porque ellos eran tres sanitas, y ya ellos tenían suficientes aliados en el mundo, y recientemente acababan la creación del objeto, justamente esperando la firma de la creación del objeto, en el mundo entero, le dijeron a dos franceses, que no en el clima, para devolver el oro, que era la primera, que se hicieron, haciendo una nueva creación, todavía, pero que esta altura, está la creación. Así que vemos, que, digamos, el plajero, que es una institución que no en realidad fue el, el que el Señor, que es no es de la obra del mundo, hace lo que quiere, subieron algunas herramientas, como finanzas digitales, ¿cómo era esto, por favor? Suelen llamarse criptodivisas, la primera que fue creado, que veo que fue el bitcoin, en el año 2009, y se supone se supone que estamos usando el creador que es un servón de Satoshi Nakamoto por acá nos acompaña un compañero que ayuda a los compañeros de la superintendencia es el compañero Luis de la Suracril es el que se lleva a las redes de él estamos en vivo por Facebook Live estamos en vivo Facebook Live y bueno ahí vemos que Satoshi Nakamoto es lo que te iba a preguntar se dice y hay una discusión sobre que si es un pseudónimo si es real si quiere ocultar la identidad lo cierto es que fue un japonés cierto es que fue un japonés que trabajaba para una casa de consola de juegos de video y en eso hace bueno, aquí también nos dijo que usan Playstation que usan juegos de línea si no le acordamos yo sí tengo vale y todo papá dame la tarjeta me quitaban el dinero con eso le asignaban los dólares para el uso de todo eso me lo quitaron todos los dólares de electrónico eran para los juegos de él entonces compraban mi interconexión y es cuando en Japón este desarrollador empezó a darse cuenta que había que estaba pensando un comercio electrónico a través del intercambio de activos digitales que estaban haciendo nuestros hijos y empezaba a moverse dinero a través de códigos y le presentó el depósito a la junta directiva de esa empresa pues me dijo que la junta de esa empresa no le atendió simplemente dijo que estaba bien que su modelo de negocio era otro pero él tuvo la genialidad de montar y desarrollar un proceso de negocio que le permitió crecer más vidas que es utilizar creadores y servidores conectados en el mundo entero que le permitió crecer más vidas y lo vamos a ver más adelante la presentación vamos a tener una dinámica porque vamos a vender como un sistema blockchain y es como crece rápidamente cuando involucra a otros en el negocio así vamos a ver por favor el desarrollo de bitcoin quiero que te dees cuenta de la presentación y luego vamos a ver dos sistemas comienza circular al principio del 2009 su valor inicial era nada solamente cantaban electricidad conexión internet tenía datos de recursos especialmente computadoras servidores algunas páginas de más falsas las regalaban a cambio de nada a cambio de publicidad a cambio de jugar te daban la moneda quiere jugar en línea a ver personas que jugamos aquí en línea enfocamos en electrónico quiere jugar en línea tú te das cuenta que tú juegas te das cuenta que algunos juegos pagan hoy día por jugar por su uso te pagan realidad estando en una conferencia que en el consejo municipal de Sucre hace un año algo así hace un año una persona bastante de vida avanzada podría 70 hace 75 años se levantó y le dijo que él jugaba y que hoy en día hoy en día ese era su trabajo él era pensionado en jubilado pero que su trabajo real era jugar y que lo aprendió a hacer con sus nietos y que de eso se mantenía o sea ganaba dinero jugando y lo que quería decir es que una persona bien activa lo que le van a hacer es que era bien viva eso está pasando mientras usted y yo estamos hablando esto está pasando a ver yo hablaba como un ministro que nos dijo en materia electrónica pero es una cosa y le decía si no puedes tenerlo tú vas a dejar ese ministro y va a pasar que nuestros hijos tenemos que instruirlos en todo lo que viene en la etapa electrónica todo lo que viene online los servicios y tienes que aprender a que ellos desde aquí motoricen para actividad deportiva motoricen para crecer motoricen para usar los finanzas digitales adecuadamente vamos más adelante por favor así que podremos ver que el bitcoin ya que en el 2008 no existía no hoy día pero en el 2012 se logra hacer la primera transacción donde compran se compra un bien se compran dos pizzas las dos hanse programador de Jacksonville en el Estado de la Comunidad logra transar por 10.000 bitcoin dos pizzas el bitcoin tuvo su más alta tuvo su más alta cifra en el 2017 en octubre de 2017 cuando llegó a 17 1980 hoy llegó a estar en el centro creciendo hoy dos pizzas no se ve hoy las dos pizzas la doble de 10 serían 100 millones de dólares eso se puede determinar que posiblemente lo que crónicamente no vale nada o no tomas en cuenta o no tomas la atención posiblemente en el tiempo si lo tiene como un artigo valga mucho después surgieron otras crónicas similares y de características protocolares pero en esencia derivadas de la misma arquitectura de la red probablemente la primera ha sido Bitcoin y hoy era más la más famosa o la de mayor transabilidad diaria venezuela es el mundo de la transmisión de la transmisión de la transmisión mayor cantidad de Bitcoin diaria hoy día y tiene que ver con un fenómeno y el fenómeno que tiene que ver con Venezuela es que nosotros tenemos un bloqueo con el cielo estamos protegiendo que no se cobre en que no se lleven nuestros antiguos pero se han ideado la forma nuestros hermanos vecinos se han ideado la forma de empezar a sustraer bienvenido adelante compañero vice-rector académico de la universidad de la nueva tecnología y el compañero Ricardo Batista bienvenido entonces se están llevando usando buscando a través de la transabilidad de Bitcoin de la frontera pasan a bolívares a dólares dólares a Bitcoin Bitcoin se transa internacionalmente se tiene un rédito lo vende tan rato vuelven a transformar esos dólares dólares al mercado nacional y vuelven a ser hexacentríficos eso hace que hoy día en Venezuela sea la mayor la segunda la segunda mayor computadora de Bitcoin y ahora les presento una notable diferencia de valor es la primera pero existe en otra moneda que vamos a ver adelante compañero así que vemos que los barboles encriptados son activos valorables o valorables son bolas espirituales que están en la red que sirven para intercambiar bienes y servicios a través de una plataforma de transacciones electrónicas se conociben para crear y para intercambiar bienes y servicios no solamente todas las demandas que siguen en el ecosistema en el 2008 a medida del sistema mundial surge de nuevo entra en el ecosistema la aplicación y la masificación de una criptomoneda en este caso Bitcoin vemos que Bitcoin con B mayúscula y la otra al comienzo el nombre de la moneda era con B minúscula pero el Bitcoin es un sistema el sistema de transabilidad de las criptomonedas y luego en el 2013 las cripto de distancia se hacen más fuerte y se posicionan a raíz del uso esencialmente una criptomoneda es una moneda virtual una red Bitcoin tiene representación de valor digital no es emitida por ningún banco central compañero la diferencia con nuestro criptoactivo somos el primer país lo repito lo repito para las personas que están con la zona cripto somos la primera moneda que establece una criptomoneda que está siendo supervisada por el banco central por el observatorio blockchain tenemos aquí un compañero que está acá del observatorio y que es un stable coin es una moneda para estabilizar la economía en nuestro país vamos adelante ¿quién es el tren del 2003? y esto es un comentario de Julian Assange ¿saben quién es Julian Assange? el compañero que sacaron en la embajada de Ecuador en Londres lo sacaron a la puerta de la embajada para que y lo entregaran al gobierno norteamericano a la embajada y Julian Assange es quien entrega toda la información de Wikileaks y no fue fue muy bueno lo que hizo el anfitrión de Ecuador sin embargo esta etapa y dice la verdad de que el año 2013 ¿por qué la criptomoneda empieza a crecer? ¿por qué? Wall Street se estaba dando cuenta de que se estaba viendo que estaban habiendo transacciones en redes paralelas que no eran redes y eran y tenían un riesgo que estaba circulando y deben tener que ser partícipe de esos niveles se lo cocutaban hace unos minutos la arquitectura financiera capitalista con la cual ellos han creado estos sistemas ellos no van a perder si meten dinero siendo el primer prestamista en la historia del mundo gobierno no van a perder de dejar ganar dinero y mucho menos si están usando su dinero fiduciario o si están usando su dólar y si no están usando su dólar ellos van a desmontar su negocio y van a hacer que tú uses su progreso por eso por eso han creado guerras por eso han presionado gobiernos por eso han asesinado por eso han hecho todo lo que han hecho por eso están haciendo lo que están haciendo con nosotros en estos últimos 30 días donde han llevado una paridad de 10 mil a 25 mil han desestabilizado la economía en 30 días 150% porque están penetrando los dólares ahora lo hablamos con el compañero hace dos semanas no hablamos vamos a meterle el ojo a las a las hecheras vamos a meterle el ojo a las interconectas a quien los interconecta pero las interconectas paga el servidor y sabotea el sistema sabotea la economía tiene que ver eso tiene que ver y gracias a ellos que estuvieron ayer su debate quiero dar un aplauso a su debate ayer tuve una acción contundente en serio así que un aplauso a ustedes mismos son una acción con quien lo más quiere quien tiene los fiancados en la economía quien tiene que va a estar cerrando cerrando y quien quiere extorsionando al comercio cobrando altas tasas por los post por los puntos de venta cobrando alquiler eso lo hablamos hace dos semanas y hay que tomar más con fuerza el contrato el contrato de los pobladores porque están siendo partícipes de que el dólar va a seguir creciendo y hasta que así crea el daño psicológico que lo que se busca es una acción política que además no le corresponde al comercio al comercio le corresponde como tenemos aquí unos compañeros empresarios emprendedores tenemos un empresario acá un compañero Alejandro Benza quien recibe Petro en su red de tiendas por favor Alejandro levántate tiene una red de tiendas y reciben Petro reciben criptomonedas pero esencialmente reciben Petros también las ventas que le hace el Estado las reciben en Petro en criptomonedas quiere apoyar y está apostando a la economía hay unos compañeros que es una red de perdedores también que nos acompaña o sea que hay gente que ya hay comercio apostando a las finanzas digitales de Venezuela así que bueno ya vemos que la criptomonedas sirven para realizar transacciones online y transacciones P2P o P2P o C2C o P2C que va a decir Inverto persona comercio 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 o persona persona directamente con un internet o el intercambio de un tripto activo o con el intercambio de un tripto manual que le permite realizar la operación en tiempo real y rápido así que lo que la red P2C que es un código abierto es una fuente que se puede ver y analizar libremente esta red ha sido liderizada cuidado con este nombre el nombre el nombre de un antiguo NIT Massachusetts Institute of Technology pero en cuanto a la licencia de ellos estos señores creen que si no está bajo el protocolo de ellos todo está mal la licencia conozco muchísimos tecnólogos de Venezuela muchísimos es un ejemplo los compañeros Ricardo Batiste me represento todo escrito por favor es un compañero que es un ejemplo porque hay capacidad yo no necesito estar por estar licenciado por una institución norteamericana para tener el conocimiento ellos son los que si no tienen miserio no pueden trabajar lamentablemente es nuestra y creo que con una compañera que está con una compañera que está aquí que está diciendo que sí nosotros lamentablemente nuestras tecnologías nuestros software nuestros programadores están trabajando a veces bajo programación Cisco Power ellos sin a veces he conseguido compañeros que en instituciones no solamente bancarias en instituciones me han dicho yo no trabajo sino bajo el protocolo que me da para programar un servidor que lo haya HP tal porque es diligenciado para ellos si no no lo hacen o sea y ¿saben el daño que está causando al país cerrando el derecho que como ese conocimiento que tienen únicamente lo usan para tenerlo determinada marca eso se llama en psicología política el término se llama customizar yo te customicí o yo te eduqué ideológicamente un compañero del partido PP que yo te puedo inducir únicamente para que milite conmigo o te puedo dar un conocimiento que con quienquiera que milite vas a poder tener mayor fortaleza y mayor amplitud de conocimiento y no sigas la mejor pero a veces nos entrena y si no ¿cómo vas a decir? ¿qué nos entrena? ¿qué nos limita? ¿qué es nuestro trato? ahorita estaba hablando con el compañero se le olvidó el nombre de la misma de la superintendente y le decía tenemos que estar pendientes y tenemos que darles en el tipo la switchera nombre y apellido Visa Mastercard con exos switcher si es breve porque cuando ellos traen si nos recogen los dólares el compañero nos recibe nos recogen los dólares que es lo que están haciendo ¿por qué? ¿cómo nos recogen los dólares? ellos mismos crean una doble y el decano en Colombia es una doble paridad que es la que el cambio de la frontera puede ser diferente al cambio de Bogotá ellos pueden pagar 4.000 pesos por dólar en los frontera y pagar 3.000 de Bogotá recojo la masa monetaria de dólares switch cierro las switcheras y cuando cierro las switcheras creen cargos de la frontera 150% por encima de la SIX subiendo la masa de la frontera Ayer, ayer hablábamos con un compañero, la mitad de lo que vamos a decir tenemos, interesantísimo. Hemos hecho una propuesta y la enviamos. Ella nos dejó en un laboratorio, hablando con él en Singapur, me dice, las propuestas 1, la 2 y la 3, se dan quiebra. La advención del tiempo, única y mínima, la podemos solucionar a través de las finanzas digitales. No informo ni manera de distribuir mi masa monetaria en el PIB, al 300% en un mes, no informa del mundo de distribuir, y no tengo tampoco los recursos, estoy de los piados de la zona del PIB, me han robado 50.000 millones de dólares. O sea, no solamente me han robado afuera, me quedaron con el dinero, sino que también me están presionando a que mi masa monetaria que está aquí en el mercado, tenga que ser tres meses superior a la que tenga. Fiscalización de los más poderes saberlo, que la medida de cada persona, no se le puede dar todo lo que quiere, es por eso también. Pero es que fomentar el uso de la finanza digital. Vamos a adelantar con él. Otras monedas, like coding, bitcoin, ethereum, eter, 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 monero, vamos a adelantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!